Una de las frases más emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador es e por el bien de México, primero los pobres y a más de 40 días de gobierno, el tabasqueño ha anunciado un programa de andas del bienestar, en donde se promete activar el papel de los micronegocios en México. De acuerdo con AMLO, el programa necesita de la confianza de las personas que estarán beneficiándose de esta oportunidad económica, pues a través de la Secretaría del Bienestar, se entregarán un millón de créditos a la palabra, es decir, con la promesa de ser pagados. El objetivo de dicho programa es elevar el nivel de vida de pequeños comerciantes como abarroteros, talleres, pequeños productores, entre otros. López Obrador señaló que su interés es el que coman los campesinos, los que nos dan de comer. Tengo el propósito también de que mejoren las condiciones de vida. Para fomentar la creación y el sustento de micronegocios afiliados al sistema tributario, el gobierno de AMLO pretende activar una serie de estímulos económicos para los solicitantes más responsables y puntuales. Foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O durante su tradicional conferencia matutina, López Obrador dijo. El que tiene un negocio pequeñito, una tiendita, un taller, cualquier actividad productiva, que necesite un crédito, va a recibir ese crédito. A la palabra, sin intereses, y hablo de tanda porque va a ir pagando mes con mes, sin intereses termina el año, cumple-paga, tiene derecho a pedir más y seguir pagando. Además, el primer mandatario aseguró que se empezarán a repartir estos créditos en las próximas semanas, y que serán los beneficiados quienes recibirán el dinero directamente, ya que no habrá intermediarios ni tanta burocracia. Con información de Breaking News y la neta noticias foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.